Bendice la puerta de tu casa en nombre de Jesús, mi Señor. Hoy te ruego que pongas tu bendición sobre mi hogar. No permitas que nada malo ingrese en mi casa. Bendice mi hogar y a quienes vivimos en él. Te pedimos que seas nuestro guardián y el que nos vigile de día y de noche. Rodea mi hogar y la vida de mis hijos con tus ángeles del cielo. Coloca un escudo protector sobre nosotros para sentirnos seguros. Guarda nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, no permitas que haya escasez, sino bendición en abundancia. Reprendo y alejo todo plan del diablo en contra de nosotros y lo desecho fuera de mi casa, porque a partir de hoy está sellada con tu poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si crees que Dios sellará tu casa, decláralo y escribe en los comentarios lo siguiente. Mi casa está sellada en el nombre de Jesús. No te olvides de compartir este video con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga y te proteja.